La pelea entre CPG Ganon contra CPG Fridger Lidl Mag contra Ganon Sigue castigando muy bien este Fridger con el Lidl Mag Castigando un buen castigo por parte de CPG Fridger Buenos Japs por parte de CPG Fridger Aprovechando que los Japs son un frame de Son en frame 1 los de Lidl Mag Castigarlo con Warlock Punch Sigue Fridger tratando de castigarlo Muy buen este Bueno, Smash por parte de CPG Ganon Oh, tiene ese KO y lo consigue Confirma el stop por parte de Fridger De ganarle al Ganondorf de CPG Ganon Muy buenos Japs por parte de Buen side de Smash por parte de Ganon Confirma el stop Muy buena pelea Tratando de confirmar Ya que los dos tienen mal recovery Pero obviamente Lidl Mag tiene peor recovery Que Ganondorf Buen down smash por parte de Ganon Tratando de confirmar el stop Tratando de cargar Oh, y no le castiga eso Fridger Tratando de Oh, muy bien por parte de Oh, buen este Y castiga Ganon la entrada de Fridger No porque el tiene la No, sino que es que el tiene la costumbre de entrar golpeando No se voltea bien, no tiene mucho ganar con eso No lo hace con eso Pero no, lo que más que le sale No, no, lo que más que le sale No, no, no Vivo, Gil No, no, no No, Mare Seguimos aquí con la pelea El primer match fue para CPG Ganon con Sugano El cambia de estrategia a Fridger El cambia a Mario Bros Para tratar de ganar esa pelea Muy buen este follow Por parte de buenos combos Por parte de Fridger El tiene muy, muy bien Estructurado el manejo de los combos de Mario Bros Muy buenos Sigue presionando Fridger muy bien Al Ganondorf con velocidad Ah, menos mal Muy buen Erdodge Esquivando ese fade Pero la presión hace que haga el UB Por parte de Muy buen UB por parte de Fridger Tratando de más Muy buenos grabs Sigue con sus follow Que los tiene muy bien Ah, hay un down B Castiga Este, la buena Las buenos combos que está realizando Fridger Muy buen side smash Por parte de Fridger Tratando de mantenerla Ah, trata de confirmar ese stock Este Danone con side B Muy buen fade por parte de Fridger Ah, sigue manteniendo Muy buen down, down smash UB smash por parte de Danone Sigue, sigue tratando Este, Fridger de mantener este Ay, trata muy buen castigo Marica, eso llega hasta allá Qué porquería, hueón Eso sí me sorprendió Hasta allá llega Y esa explosión Marica, se fue en el arbol No, no, no París, ya fue adelante